El 27 de noviembre se llevó a cabo la presentación de resultados de investigación del proyecto Sistematización de Información en Alimentación y Nutrición Materno Infantil del Internado en Salud Pública Evento que se desarrolló en predios de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica En el Salón Auditorio de la Carrera de Nutrición y Dietética Este proyecto surge por la necesidad de llevar a la investigación, a tener una información tangible de los resultados de trabajo que hemos estado viendo a lo largo de los años El objetivo era determinar la tendencia, describir las características del consumo de alimentos en cada uno de estos grupos Entre los resultados lo que hemos visto es que realmente la alimentación es deficiente Es deficiente en las mujeres y en los niños Y que también, bueno, es deficiente en calidad, es deficiente en cantidad y no llega a alcanzar lo que se recomienda Esto hablando de en términos generales Ahora, efectivamente en consumo de alimentos no hay mucha información descrita Hay algunos estudios, como ya se ha mencionado también, en que se toma el recordatorio como método u otro método generalmente recordatorio para saber cuánto las personas consumen y si es o no lo que necesitan Entonces, en ese sentido, como que este estudio estaría contribuyendo en estos tres grupos a dar información un poco más amplia y ya por lo menos información que se pueda decir de base para el tema En el acto de presentación de resultados participaron El vicedecano de la Facultad de Medicina, Fernando Dávalos Crespo La directora de la carrera de Nutrición, Luisa Magdalena Jordán de Guzmán Docentes investigadores y estudiantes El proyecto presentó un sistema de información en alimentación y nutrición la determinación de las tendencias, las características del consumo de alimentos hábitos alimentarios de los niños de 6 meses a 5 años y mujeres en edad fértil en estado fisiológico de embarazo y lactancia Fue ejecutado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondiente a la gestión 2015-2016 coordinado por la magister Eunice Zárate de Calderón de la carrera de Nutrición y Dietética de la UMSA Como resultado del proyecto se tiene la publicación del libro Pesos y medidas de alimentos crudos cocidos en peso neto Música Pesos y medidas de alimentos crudos